Música Amigo, llevo el ausente Ella remedió su padre Me brinda con agua ardiente Y corte pina con mezcal Cuando yo me fui de aquí Dicen que era de sosiego Y ahora que ya volví Me dicen en el andariego Ay, compadre, que me muero Que me da fuerte accidente El remedio que he recibido Es un trago de agua ardiente Yo me fui sin encontrar Lo que había sido mi herida Como no la pude hallar Me busqué otro consuelo Se me fue aquella ilusión Lo que yo por qué sentía Ahora ya mi corazón Tiene nueva compañía Ay, compadre, que me muero Que me da fuerte accidente El remedio que les pido Es un trago de agua ardiente fait to me Fíjate ¡Fíjate! ¡Fíjate! La guitarra fue en el suelo y en esta vida pesada Nos gusta el agua para agua, cualquier hilacha es corongo Abriendo de boca a manga, ay no vale que me muero Que me da un fuerte accidente, el remedio que les pido Es un trago de agua ardiente Fuerte el aplauso